Buenas tardes, mi nombre es Miguel Serrán Vargas, presidente del Comité Directivo Municipal de Navasolo. El motivo de nuestra visita hoy aquí en el Directivo Estatal es porque no queremos una coalición en nuestro municipio con el Partido Verde Ecologista. Entonces queremos que dejen que nosotros los periodistas de Navasolo decidamos quién será nuestro candidato a la presidencia municipal de Navasolo. ¡No a Juan Antonio! ¡No a Juan Antonio! ¡No queremos a Juan Antonio! ¡No a Juan Antonio! ¡No a Juan Antonio! ¡No a Juan Antonio!